¿Me parece? A ver que es uno, ¿no? Aquí... Aquí hay uno. Pero solo falta uno. ¿Es que no falta este, entonces? Sí, porque han entrado primero uno y luego cuatro, cinco, diez y seis. ¿Me parece? ¿Me parece? ¿No lo saca, el voto? ¿Para qué? Mejor verlo... Mejor verlo. Hay que verlo. ¿Qué p*** con el brinco del voto que me ha sido? ¿Es como ni guardar la botega? ¿Quién te da el conforto si no bebe el vídeo? Eso es. A ver, esto arranca, ¿eh? Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora arranca, cabrón.